Coaerendo, divulgación científica y cultural. Hola, aquí estamos un día más en Coaerendo, un espacio de radio dedicado a la reflexión sobre ciencia y cultura. Y hoy queremos empezar nuestro programa con una frase del matemático, físico y astrónomo italiano Galileo Galilei. En lo tocante a ciencia, la autoridad de humillar no es superior al humilde razonamiento de un hombre. Siempre y cuando, claro está, su razonamiento cumpla con la rigurosidad del método científico. Les da la bienvenida a Eduardo Negrín en nombre del equipo de Coaerendo. ¡Empezamos! Y hablando del método científico, nuestro compañero Guido Santos nos acerca a la crónica del Festival Starmo, dedicado a la astronomía y temas relacionados, y que se celebra cada año en Tenerife. Se trata de un acontecimiento internacional de primer nivel, que atrae a nuestra tierra a muchos de los especialistas más prestigiosos del mundo. Hola Guido, cuéntanos cómo fue la edición del Starmoos de este año. El primer festival de Starmoos tuvo lugar en las islas de Tenerife y La Palma en junio de 2011, habiendo pasado 50 años desde que Yuri Gagarin se convirtiera en la primera persona en viajar al espacio, y en concreto, el festival se formuló como un homenaje a este cosmonauta soviético. Este festival fue ideado por el astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, Garic Israelien. En dicho festival coexisten la música y las estrellas. Pero no solamente las estrellas del firmamento, también podemos encontrar estrellas de la ciencia y de las artes. En la primera edición asistieron personalidades como Kip Zorn, el popular físico y consultor y productor de la película Interestelar. También se pudo ver allí a Jill Tartel, la directora del proyecto SETI para la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, y con la participación estelar del primer hombre en pisar la luna, Neil Armstrong, desgraciadamente fallecido en el año 2012. Pero además se contó con estrellas de la música, como el guitarrista y fundador de la banda Queen, Brian May. Tres años después se volvió a repetir el festival superando el listón que tan alto había dejado la primera edición. Tuve la gran oportunidad de asistir en esta ocasión, en la que repitieron algunos de los selectos participantes, y al que además se sumaron personalidades como Alexei Leonov, cosmonauta ruso, primera persona en realizar un paseo espacial, adentrándose en la inmensidad del espacio sin más protección que su traje de cosmonauta. También participó Charlie Duke, astronauta del Apolo 16, contando su experiencia en el lado oculto de la luna. Pero sin duda, la estrella del evento fue el profesor Stephen Hawking, eclipsando a una ya selecta selección de estrellas de las artes y de las ciencias. Su charla versó sobre sus trabajos en agujeros negros y en el sentido físico del tiempo, pero con unas notas divulgativas que acercaron los descubrimientos más punteros a todos los asistentes. Además, el profesor Hawking respondió a una de las preguntas que los asistentes habían enviado con anterioridad. Y como no podía ser de otro modo, el festival terminó con un concierto del teclista Rick Wakeman, donde además Brian May tuvo su gran momento. Estos días ha tenido lugar la tercera edición del Starmus, a la cual, por desgracia, no he podido asistir, pero que gracias a mi compañera Cristina he podido estar al tanto de lo que ha ocurrido. Las novedades de este año, en cuanto a participantes, son, por un lado, el astrofísico y divulgador Neil deGrasse, conocido por la erredición de la serie de divulgación científica Cosmos, de Carl Sagan. O, por ejemplo, el astronauta Keith Hartfield, conocido por unos interesantes vídeos que ha grabado dentro de la Estación Espacial Internacional. Además de otros muchos astronautas, cosmonautas y ganadores de premio Nobel. Este año, en el evento se homenajea al profesor Stephen Hawking, que vuelve a honrarnos con su visita. El profesor ha aprovechado el evento para presentar su nueva medalla Stephen Hawking para la divulgación científica. La salida del Reino Unido de la UE ha sido mencionada durante el evento. Aunque, el mensaje de los participantes, que han querido transmitir durante el Starmo, es que la ciencia y el arte no tienen fronteras. Y el afán de exploración y conocimiento nos une a todos como especie. Pues hoy tenemos una sorpresa para todos nuestros oyentes, y es que se incorpora con nosotros Acuarendo, un nuevo miembro, una nueva persona, que va a estar participando con nosotros en todas las acciones que llevamos a cabo, y particularmente también en el podcast. Néstor Marrero Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí hoy con ustedes. Néstor, no solo vas a formar parte de Cuarendo, sino que además estás de enhorabuena esta semana, porque te has presentado a un concurso y lo que tenías que hacer era dar una idea, y esa idea ha tenido bastante éxito y parece ser que ha sido una idea ganadora. Sí, me he presentado al concurso Captura tu idea, de una iniciativa conjunta de la Fundación de la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento, y la idea ha resultado ganadora y seleccionada junto con otras cuatro. Mi idea consistía en crear albergues de una noche por todos los pueblos de Anaga. La idea, sobre todo, tiene como objetivo que sean los propios vecinos los que gestionen los albergues, de forma que sea un turismo que los beneficie a ellos directamente, y además dinamice económicamente todos los pueblos. La Fundación General de la Universidad de La Laguna Entonces se trata de una iniciativa que promueve la Fundación General de la Universidad de La Laguna y que está encaminada a crear como una especie de vivero de ideas para que la gente le dé un poquito rienda suelta a su creatividad con situaciones de mejora para la propia población, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo principal era como detectar todos los problemas que los ciudadanos pueden percibir en su día a día, y sobre todo que ellos mismos sean conscientes de que con sus ideas se puede cambiar la realidad que tenemos en nuestro entorno. Néstor, ¿y de qué manera esto de que la gente contribuya a sostener albergues en el interior del Parque Rural de Anaga? ¿De qué manera puede beneficiar a los vecinos? Pues yo creo que puede beneficiarlos en todo, desde mostrarnos su cultura, mejorar la calidad ambiental, porque una vez ellos se den cuenta de que Anaga es un recurso que les va a beneficiar en su vida diaria y económicamente, ellos mismos van a tratar de cuidarlo a toda costa. Por otra parte, yo creo que es un poco economía de arrastre. Si yo creo un albergue, tú vas a ver que estoy trayendo gente al macizo y que probablemente tú crees un restaurante y toda esa gente vaya a comer allí. Tiendas de recuerdos, se repite creo que muchas cosas. Claro, al final es generar rutas alternativas que ponen en valor el patrimonio y la naturaleza, que al final es lo que nos distingue de otros destinos y lo que nos hace tan especiales y únicos, ¿verdad? Sí, yo creo que además Anaga tiene ya suficiente fama y suficientes títulos y que va siendo el momento de que los propios vecinos tomen las riendas de su autoempleabilidad o su economía para que cada vez ellos también puedan sacar provecho de algo en lo que han vivido miles de años. Y este tipo de iniciativas no son algo nuevo, es decir, ya se están llevando a cabo en otras partes del mundo con bastante éxito y se enmarca dentro de lo que se conoce como turismo sostenible. Sí, de hecho la idea se basaba un poco, yo estuve de viaje por Irlanda y recorrí una zona que se llamaba la Ruta Salvaje del Oeste y allí puedes ir, puedes hacerla caminando, pero normalmente la haces en coche porque las distancias yo creo que son algo distinto en Irlanda que aquí, pero lo que hacías era viajar en coche un tramo, hacer noche en un hostal, normalmente no te quedas más de un día, incluso en ese hostal puedes alquilar bicis, puedes alquilar material deportivo y hacer rutas concretas y al día siguiente seguir tu viaje, dejando atrás ya, es como una experiencia de seguir caminando y llegar a un destino, haciendo noche. Realmente es una excursión perfectamente organizada porque tiene, digamos, unos puntos, unos hitos donde uno se va parando a descansar, como si fuese un camino de Santiago, pero de alguna forma llevado a otros lugares que no son tan transitados y que se popularizan, pero siempre buscando un tipo de público que es respetuoso con el medio, que deja las cosas como estaba, que realmente disfruta de la naturaleza y lleva un ritmo acorde. Sí, yo creo que sobre todo la base de esos hostales es el respeto por los otros huéspedes, porque es gente que, aparte de que vas acumulando un cansancio si lo haces andando o si lo haces en coche, necesitas ese descanso para el día siguiente beberte otro tramo de camino que está lleno de cosas que visitar. Y de hecho leía, porque lo publicaron varias páginas sobre la laguna, y en una decían que una de las asociaciones de vecinos del Batán ya había presentado un proyecto similar al ayuntamiento, así que bueno, también que está ahí la oportunidad de desarrollarlo. Y luego está esa otra parte tan interesante, tú que provienes del ámbito de la geografía, de la geografía humana en este caso, que este tipo de viajes permiten adentrarse un poco más allá de la fachada, de las culturas, de los lugares a los que uno viaja, y precisamente esta interacción con los vecinos permite el conocimiento de culturas, usos, prácticas, gastronomía, incluso la posibilidad de tener conversaciones con estos vecinos que dan una capa más al conocimiento que uno tiene normalmente. Sí, yo creo que además el aporte esencial que hacen es que tú no vas a vivir una experiencia tan real como si te aloja alguien del propio sitio en el que estás yendo, porque esa persona te va a descubrir la pasión que sienten, porque sus padres se han criado ahí, ellos se han criado ahí, y tienen muchísimo que transmitir, y también la necesidad de que sus hijos encuentren en el mismo lugar donde ellos han vivido la oportunidad de quedarse si así lo desean, incluso atraer nueva gente que tome todos esos edificios o casas que se encuentran abandonados o en mal estado, y obtengan la oportunidad de volver a dar vida, en este caso a Anaga, pero también se puede aplicar a muchas otras zonas de Canarias. Sí, o sea que no solo se permite la divulgación cultural de la región a los visitantes, sino que también puede ser una fuente de riqueza y de mantenimiento de aquellos lugares, incluso casas, patrimonio histórico, que está en decadencia, ¿verdad? Sí, y un poco también yo creo que el medio natural también se va a ver beneficiado. Hace poco leía un libro en el que decían que en un parque nacional, ahora no recuerdo el nombre, habían puesto unas urnas en las que podías donar dinero. En las primeras ocasiones en las que solicitaron dinero, no consiguieron nada. Sin embargo, cuando vieron que los propios turistas vieron qué se hacía con ese dinero, fue cuando realmente empezaron a donar. Y donaban mucho porque disfrutan de lo que había. Era como sus ganas de devolver lo que el sitio les había dado. Así que a mí me parece una idea bonita y una idea de... Está bien que siempre intentemos depender de organismos públicos, de las subvenciones que llegan desde la Unión Europea, pero también la oportunidad de ser autónomo en otro sentido, creo que nos brinda esa oportunidad. Me acabas de hacer recordar a una de las rutas que hice, que también yo creo que forma parte de esta concepción de turismo sostenible, que es la ruta del Loira, en bicicleta, en la ribera del río en Francia. Y bueno, hay un montón de puntos, hay mucho camping, y bueno, hay verdaderas autopistas para los ciclistas junto al río, con lo cual es una maravilla. Y lejos de los coches, además, con lo cual vas con total seguridad. Y en esos trayectos, en los puntos en los que uno podía pararse, me llamó la atención que había máquinas expendedoras, pero sin que sean automáticas, sino de una forma analógica, que en vez de venderte la típica bollería industrial o chocolatinas, pues lo que tenían era fruta, fruta de temporada y de la región. Y me sorprendió, porque digo, bueno, esta fruta aquí, que puede uno comprarse unas picotas o un plátano o una manzana, de las huertas con lindantes, había suficiente tráfico de personas en ese lugar y con ese apetito, como para que esa fruta no se pudriera y que fuese rentable ponerla ahí. De forma que, fíjate tú de qué manera se ponía en valor el propio producto cosechado por el agricultor de la zona. Yo una vez estuve también en el Pirineo y llegué a una zona en la que había unas mesas y en las mesas había recuerdos, había fruta, había verdura y había un cartel que a mí siempre me hace mucha gracia, que decía, si coges algo y me lo pagas, te lo agradezco. Si coges algo y lo robas, supongo que lo necesitas. Y es como un poco en esas zonas, quizá, para el agricultor que te lleves una manzana no supone tanto, pero que pagues esa manzana le supone muchísimo. Y yo creo que es lo que no valoramos, que quizá nos vamos a una zona de hoteles y allí tu gasto individual no supone nada, pero un gasto individual en una zona de turismo rural supone muchísimo. y allí tu gasto individual no supone nada, mucha gente ha viajado así durante mucho tiempo, es una lógica natural de respeto al medio, respeto al entorno y realmente una contribución, como viajero trata de repercutir o recompensar el lugar, como bien decías antes. Muchas gracias, Néstor. Hemos llegado al final del espacio de hoy. Esperamos que hayan pasado un rato entretenido escuchando ideas y propuestas creativas y transformadoras. Seguiremos esta semana atentos, jugando a mirar y descubrir, para sorprendernos con alguna nueva aventura científica y cultural que compartiremos con ustedes naturalmente. Y no se olviden, sean curiosos. ¡Hasta luego! Cuarendo, divulgación científica y cultural.